Si en algún momento la solidaridad de las y los mexicanos debe reaparecer, es ahora. Los centros de acopio y el envío de víveres no pueden hacerse esperar. Lo que nos toca a los mexicanos es mandar toda la ayuda humanitaria posible. Tenemos que apoyar a un destino turístico y a sus habitantes que tantas alegrías y satisfacciones nos han dado. Como mexicana y en mi calidad de senadora de la República y a nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, toda nuestra solidaridad, todo nuestro cariño y todo nuestro apoyo a las y miles de familias guerrerenses que han sido afectadas por el huracán Otis. Pensemos en los miles de rostros, en las miles de historias personales, gente que ha perdido todo, que hoy camina sin esperanza. Hoy la tragedia azota las calles de varios municipios de Guerrero. Ahora no puede haber otro momento para decir lo siguiente. Al gobierno federal le toca ponerse las pilas, trabajar en serio. Guerrero no se va a levantar solo, necesita nuestra ayuda. El gobierno federal sabía con anticipación que esto ocurriría y no se preparó lo suficiente. Que no haya comunicación comercial es entendible, pero es inaceptable que el gobierno federal no tenga la capacidad para establecer comunicación de emergencia de manera inmediata, en un lugar que está a menos de cinco horas de la Ciudad de México. Eso, no sé ustedes, pero es dejar a los guerrerenses a la buena de Dios. Todas las instituciones del gobierno federal debieron estar allá para atender la emergencia de manera preventiva. Existen protocolos para atender este tipo de fenómenos. Un gobierno debe estar preparado para estas situaciones, sobre todo cuando somos un país que está siempre al acecho de los desastres naturales. Además, están obligados a demostrar que el programa por el que eliminaron al Fonden es mucho mejor. Ahora viene la reconstrucción de hogares, clínicas, escuelas, alumbrado público, calles, caminos, carreteras, y esto no se logra con buenas intenciones. Se logra destinando recursos. Y aquí propongo que se cree un fideicomiso para la reconstrucción de Guerrero. Si ponemos un dólar adicional al precio del petróleo, que hoy lo están considerando en 57 dólares, y que de manera comercial está a más de 90 dólares, podríamos aportarle a Guerrero 13 mil 500 millones de pesos. Tiene razón el presidente al asegurar que esto no ha pasado hace décadas, como también es una realidad que el cambio climático nos está afectando cada vez más y los desastres naturales serán cada vez más violentos. Por eso, hemos insistido en crear una Agencia Mexicana de Manejo de Emergencias, la AME, un órgano independiente con un fondo de 15 mil millones de pesos para que cuando esto suceda podamos reconstruir los hogares y la infraestructura afectada por los desastres naturales. Un órgano con facultades para articular esfuerzos de los tres niveles de gobierno. Seamos sensibles y empáticos, los pobres son los mexicanos que más sufren con los desastres naturales. Tienen que volver a empezar, casi siempre lo pierden todo. Este órgano independiente cuidará a los mexicanos desarrollando políticas de prevención con un fondo permanente para dar respuesta inmediata en los tres niveles. La naturaleza y el cambio climático no perdonan y no saben de izquierdas o derechas. Es tiempo de hacer cosas juntos y hacerlas de manera eficiente por el bien de todos. Muchas gracias.